Cuántas falopas, falopas Mirá, ah, esa es el jarrito de oliva Esta, esta, esta es colombiana me parece Mirá, muy falopa todo, mirá cuánta variedad hay Ginger Beer Esa nunca probé Canada Dry, esa nunca probé Nunca probé No, estas tampoco probé No, muy falopas, cuántas falopas Esa se falopas No, la cruz está bien, pero Y esa, la Mountain Dew, está bien Cereza, charla Y esta, qué mierda es No, nunca probé Asti, dice Oh, me da la cruz De uva, frutilla, naranja, ananá, piña Nunca probé Mucha variedad falopas El país de la falopas, de la variedad Tanta falopas Esta, esta, esta es la mejor agua Esta también Sí, esa sí Mucha variedad de agua, mirá De limón, de lima, de no sé qué De cherry Vea cuánta variedad hay Zarpado en falopa No, el agua no es falopa, el agua no Esta también, las mejores aguas, esta Las mejores aguas, esta Las mejores aguas, esta Las mejores aguas, esta